hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo que es la presentación del canal mundus anoxley el cual consiste en la narración y análisis de libros tanto académicos filosóficos y hasta novelas por favor pásense al canal suscríbanse vean los vídeos están muy buenos y si están viendo este vídeo en mundus anoxley pasen al canal principal mundus nox ya que se sube contenido excelente si te encantan los libros pero no puedes leerlos o no tienes tiempo para ello por favor pásate al canal y escucha los vídeos que son especialmente narrados por mí para ustedes mundus anoxley por favor entren y disfruten